Hoy Miguel Herrera va a dirigir su partido doscientos al frente de las Águilas de la América. Un Miguel Herrera honesto, transparente, muy sincero, que muchas veces habla sin pelos en la lengua y esto lo ha llevado a tener problemas fuera de la cancha. Pero dentro de la misma tenemos que hablar de un Miguel Herrera que es un técnico exitoso, que ha disputado tres finales, ganando dos de ellas contra Cruz Azul. La que perdió fue ante el conjunto de León. Solo ha perdido un clásico de todos los que ha disputado contra Chivas, solamente ha perdido una vez contra Cruz Azul y ha hecho lo mismo, perder solo una vez contra Pumas recientemente. ¿Cuánto más puede llegar a ganar Miguel Herrera? Está solo en él. Hoy, a mi entender, es uno de los mejores técnicos que hay en la liga, junto con Ricardo El Tuca Ferretti. Así que muchas felicidades a Miguel Herrera por llegar a estos doscientos partidos al frente de las Águilas de la América y estoy seguro que serán muchos, pero muchos más. Vamos a ver esta encuesta. ¿Qué lugar ocupa Miguel Herrera en la historia de la América? ¿El mejor técnico está dentro del top ten o es uno más? La gente dice que dentro del top ten el sesenta por ciento, el mejor entrenador el treinta por ciento y uno más, solo el diez por ciento. Su opinión es muy importante en ArrobaFoodPicante. Vamos con lo bueno y lo malo de esta era de Miguel Herrera al frente de las Águilas de la América. David, lo bueno y lo malo de Miguel Herrera para ti. Bueno, yo creo que lo mejor de Miguel Herrera es el carácter, la personalidad que le ha logrado darle al equipo de la América. Es decir, él entendió muy bien lo que se necesitaba para ser entrenador de la América. También hay que comprender que él no nació en la cuna americanista, ¿no? Él viene de una cuna como la del Atlante, pero se adaptó perfectamente bien a lo que requería la América y el aficionado americanista también entendió que Miguel Herrera podía responderle de esa forma. Así que creo, Mauricio, que la personalidad, el carácter de Miguel Herrera es lo mejor que tiene dentro de esta etapa de casi doscientos partidos que va a cumplir esta noche. ¿Y lo malo? Lo malo, bueno, lo malo, obviamente, también tiene que ver con su carácter. Hay que recordar algunas conferencias de prensa, donde ha perdido los estribos, donde ha perdido el estilo. Es una cuestión que a veces, para ser técnico de la América, requieres manejar una situación que hasta podría parecer bipolar. Es decir, tienes que ser, tener una condición donde te supere a veces tu personalidad y ser lo que es Miguel Herrera, una explosión en el campo de juego, pero también tienes que recular y a veces presentarte como un gentleman, como era José Antonio Roca, que es el gran maestro en la historia de los técnicos americanistas. Yo creo que al mismo tiempo en que su personalidad es algo que le ha ayudado a ser técnico de la América, también su personalidad, su carácter irascible le ha perjudicado a Mauricio en algunos momentos como entrenador de esta América. Ángel, ¿lo bueno y lo malo de Miguel? Bueno, antes de pasar, por supuesto, a las finales que ha ganado, yo voy con el tema de los clásicos. Para la América es muy importante salir avante en los clásicos y me refiero sobre todo a tres equipos importantes. Se acaba de perder uno contra Pumas, que no había perdido nunca contra Pumas, siendo entrenador de América, pero entendió la importancia de los clásicos para la aficionada de América, contra Chivas, contra Cruz Azul y contra Pumas. Sus números han sido muy positivos. Sabe que no es un partido más, ese verso, esa historia de oye, vas a jugar contra Chivas y muchos entrenadores. Es un partido más, son tres puntos. No, para el americanismo no es un partido más. Y he entendido el significado de estos tres rivales y los resultados han sido muy positivos. ¿Lo malo? Lo malo me quedaría con la final que se perdió ante León. Se tuvo la oportunidad de conseguir el título, acabó perdiendo en el Estadio Azteca. Es la única final que la América ha perdido en el Estadio Azteca como local. Entonces, ese es un arrocito negro en el arroz, ¿no? ¿Sí es así? Héctor Huerta. Es un negrito en el arroz. Un negrito en el arroz. Sí, 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 un petito ahí. Héctor Huerta, lo bueno y lo malo. Yo creo que lo bueno son dos títulos que le permitieron primero al América alcanzar a Chivas en ese momento. Luego Mohamed lo superó a Chivas. Históricamente nunca había alcanzado el América al Guadalajara en títulos. Lo alcanza Miguel. Luego Mohamed lo supera, Almeida lo iguala y Miguel otra vez supera a Chivas dos títulos. El único entrenador mexicano que ha ganado dos títulos. El único mexicano con el América. Dos títulos. Y será el mejor técnico del América en títulos en la historia, mexicanos o extranjeros, si gana uno más. Es decir, nadie ha ganado con el América tres títulos como entrenador. Y sería Miguel el primero en la historia. ¿Y lo malo? Y lo malo, yo creo que de todo lo que podríamos achacarle, me parece a mí, esa derrota en la Copa contra Juárez. Porque estaba dedicado 100% al torneo, el torneo pasado. Porque perdió contra Herediano una con CACAF, una posibilidad de llegar a una final. Pero él estaba muy metido en la selección nacional para ir al Mundial en ese momento. Entonces, en este de Juárez no hay ninguna justificación. Perdieron en penaltis. No hay ninguna razón para perderlo. Creo que ya dijo Ángel lo de la derrota contra León en la final. Quitando esa que ya la incluyó Ángel, pues creo que perder la Copa contra Juárez es un episodio negro. Que así lo consideró, así lo calificó también el propio Miguel Herrera. A tal grado que dijo, si yo no gano esta liga, ¿no? En su momento, en el semestre anterior. Después de perder la Copa. Después de perder la Copa, justo días después de haber sido eliminado por Juárez. Miguel Herrera, por cierto, va a ser investigado. Se le abrió una investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, por todo lo que dijo del VAR. Por todo lo que ha venido diciendo del VAR. Bueno, ya era tiempo, ¿eh? Ya era tiempo que le abrieron la investigación, ¿eh? Y ya regresamos a... Ya había hablado demasiado del VAR, ya era tiempo. Para escuchar a Irving, el Chucky Lozano. Te empieza a quedar un poco pequeña a ti esta liga. Me he sentido muy bien, me siento muy cómodo aquí.